Llamamos al boxeador, Víctor Hugo Piel Revaro, esquina roja, sexta pelea de la noche. Llamamos al boxeador, Víctor Hugo Piel Revaro, esquina roja, esquina roja, Víctor Hugo Piel Revaro y un peso de 58 kilos. Llamamos al boxeador, Samuel Rodrigo Copa Blanc. Samuel Rodrigo Copa Blanc, un peso de 58 kilos, 100. Con la paspada, Aracarrao. Ámbito del combate, Carlos Dante Reyes. O el número uno, Giovanni Rosado. O el número dos, Rodrigo Riveo. O el número tres, Jerez, Marcelo Agustillo. Mónico, Sergio Gustavo Villafal. Cronometrista, Gabriela Gustavo. Fiscal general, Rafael Quiroga. Con la paspada, Aracarrao. Tienes centí conferences. Alla paspada, ¿ paper de la luz? Hто de 18%. Y bueno, las großer maneras. El número 3, pivotal en el año. Má Roya. Obra, les Vamos al centro. Pues uno, pues dos, pues tres, mesa el control, mesa, vamos, taquín, con la izquierda. Vamos al centro. 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 ¿Qué ves? ¡Gracias! 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 Sí, como aprendió... Más bien que tienen músculos, para recibir subGet' es no? Vale... Ahí, no sé cuánto hay... No hay, pues, Viste, es un macho... lo que estábamos hablando, para perder las respiraciones aquí ahí a la hormiga están ahí yo fui adaptado porque te salía toda esta parte aquí a la luz no, la voy a presentar todo esto cuando tú quieres pasé la cerca vale esta es la otra es que a la mujer no se, es que a la mujer no se le va el aire se le va la gusa ¿Me aviste? Estás con el puesto. Bien, la pelea y todo. No, no. Hay que cortarla. Ah, sí. ¿Sabes Ricky? Otra también. ¿Pueden poner música? No, lo pueden editar. Pero van a escuchar nuestra conversación de paja. ¡Ay! Voy a poner esto en la cabeza. Repiere, Pierre. Pierre. Escuche. ¡Vamos! ¡Vamos bien! ¡Ay! Eso. ¡Salí ahí! ¡Salí ahí! ¡Salí ahí! la que tenía está mirando la federación este video no me voy a poder decir me pilaron amigas de ayer 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 me pilaron amigas me pilaron amigas de ayer 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 me pilaron amigas de ayer